El asunto del telescopio Pero bueno, ¿quién la está? ¿Por qué se caerá? ¡Ajá! Esto va muy bien Así es, así es como tiene que ser ¿Y eso qué es? Sí Ahora tengo que poner el lente Todo buen telescopio debe tener un lente Pero uno no es suficiente Naturalmente lo que necesito Es un segundo lente Vamos a ver, vamos a ver dónde está ¿Dónde he puesto el segundo lente? Aquí tengo un montón de cachivalles Pero, ¿dónde está el segundo lente? Qué raro, estoy seguro de haberlo puesto aquí ¿Eh? ¿Qué es eso? Estás aquí, Alejandro Hola, Maya Buenos días, Alejandro Qué bien vives, ¿eh? Te bañas por la tarde Bueno, la verdad es que... ¿Qué es eso tan raro que tienes ahí? Este es un lente telescópico para astrónomos ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Con él se pueden ver las nubes y las estrellas del cielo Por ejemplo, durante la noche con esto puedes ver las estrellas que no podrías ver con los ojos Todavía no está terminado, me falta un pequeño detalle, pero después todos podréis mirar por él Nos vamos a merendar al campo, ¿quieres venir, Alejandro? Alejandro, ¿me oyes? Te pregunto si quieres venir No, no, muchas gracias, voy a ver si termino mi telescopio Ay, hace muy buen día Deja eso, Alejandro, y termínalo mañana En la cesta llevamos cosas buenas y mucha miel ¿Qué? ¿No te apetece, Alejandro? Ven con nosotros Vamos, Alejandro, anímate Sois todos muy amables, pero no puedo aceptar ¡Maya! ¿Qué? Si no quiere venir, déjale, peor para él Que no venga No es una obligación Si no quieres venir Anda, vámonos Está bien, nos vamos Ven luego, si quieres, alejarte Sí, sí, muy bien, muy bien ¡Qué paisaje tan bonito! Es un sitio maravilloso Ideal para pasar un día de campo A mí también me gusta el paisaje, pero creo que ya es hora de empezar Para merendar Por favor Yo soy un enamorado de la naturaleza Pero nunca he sabido que un bonito paisaje llene el estómago ¡Estupendo! Por fin hay alguien que piense lo mismo que yo ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Además, con este calor se puede estropear la comida Así que es mejor empezar ¡Compañía, alto! ¡Alto, compañía! ¿Cómo parte de entrenamiento? ¡Todo, todos al suelo! ¡Eh! ¡Todos estamos en el suelo! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡¿Dónde estáis?! ¡Todo está preparado! ¡Ya podéis venir! ¡No habréis olvidado la tortilla de espinacas! ¡Es algo que me encanta! ¡Todos de pie! ¡Vamos! ¡Estamos de pie! ¡Preparados para iniciar la marcha! ¡Un, dos, tres, cuatro! Me parece que se ha acabado el buen tiempo Pues vamos a comernos todo antes de que llueva ¡Oh! ¡Están cayendo gotas muy gordas! ¡Y yo he dejado la ropa tendida! ¡Qué mala suerte! ¡Eh! ¡Rápido! ¡Buscamos un sitio donde meternos! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Venid todos aquí! ¡He encontrado una lata vacía! ¡Aquí hay sitio suficiente! ¡Estupendo! ¡Deprisa, Puck! ¡Todos hacia la lata! ¡Eso, la lata! ¡Para una vez que venimos al campo tiene que llover! ¡Esto es imperdonable! Deberíamos habernos informado del parte meteorológico Pero nosotros siempre hacemos las cosas al revés de cómo se deben hacer La culpa de todo la tiene Maya ¿Qué culpa tiene Maya que de repente venga una tormenta? ¡Tú no te metas en esto, Willy! ¡Pues no, se meta usted con Maya! ¡Bien, se ha salido muy bien! ¡No soporto tanto ruido! Señora Martin, haga el favor de hablar con sus hijos Después de todo, usted es la madre Y los tiene muy mal educados, ¿sí? Todos sabemos lo exagerado que es Flip ¡Por favor, hijos, guarden silencio! Aquí tenemos a alguien que se queja de todo ¡Que yo me quejo! Sí, amigo Flip Lo he notado hace tiempo Y algo como usted usa hablarme así ¿Quiere explicarme qué significa eso, Flip? ¿Qué quiere decir con eso de algo como yo? ¿Por qué siempre tienen que discutir? ¿Por qué no juegan a la pelota? Eso es muy bueno para los nervios ¡Basta, basta! ¿Quiere decir que eso es bueno para los nervios hoy? ¡Oh, un querido, no grites tanto! Creo que no tiene ningún sentido que se pongan a discutir Yo lo siento y me da mucha pena Imagino que Tecla tiene razón He debido informarme sobre el tiempo que iba a hacer Sí, 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 así es Ay, yo digo que ni siquiera el presumido de Alejandro Podía saber que iba a estallar una tormenta como esta ¿De verdad crees eso? Sí, y no tienes por qué disculparte ante nadie Pequeños, pequeños Ay, cómo no se me ha ocurrido antes Tocaré en el violín Una de mis composiciones No, mi querida artista Prefiero que se me mojen los pies Y que se me arrugue la chistera antes de oír su violín Ya sabía yo que no apreciaba el arte Pero es que siempre ha sido un saltamontes muy inculto ¡Ay, no se tiene que ser un saltamontes! ¡Rayo, a todo me avanza! ¡Qué horror! ¡Undas, tres, cuatro! ¡Undas, tres, cuatro! ¡Undas, tres, cuatro! Esta tarde hemos tenido una tormenta terrible Ahora el cielo está cuajado de estrellas Iré a ver si Alejandra ha terminado ese telescopio ¡Ajá, no veo saber perfectamente, claro! ¡Eres tú, Maya! ¿Qué haces por aquí? Nuestro día de campo se estropeó a causa de la lluvia Y ahora todo el mundo se está peleando Ya, y tú has venido a verme para que yo consiga poner paz entre ellos No es así, pero en este instante No puedo abandonar mi puesto de observación Lo comprendo Pero tenemos que hacer algo para que se tranquilicen y no se peleen más Lo que tienes que hacer, Maya, es no preocuparte tanto por ellos La verdad es que la culpa es mía por no haberme informado del tiempo que iba a hacer antes de organizar la excursión Sí, la Tierra nos da sorpresas muy desagradables de vez en cuando Yo prefiero la majestuosidad del universo Si miras hacia el cielo sientes que la paz inunda tu corazón Sí, sí, te lo aseguro Ainda, ven y mira por el telescopio Fíjate en el inmenso cielo cubierto de estrellas ¿Qué? ¿Sabes una cosa? Lo que yo veo no es muy bonito No mires hacia ahí Tienes que mirar hacia el cielo ¿Qué me dices? Nunca había visto estrellas tan hermosas Fíjate, fíjate en esas siete que están juntas Las puedes localizar bien Las tengo delante de mí Esa constelación se llama la osa mayor y también el carro ¿Constelación? Sí, constelación es un conjunto de estrellas inmutables que nosotros reconocemos imaginando que tienen la figura de animales, personas o cosas La constelación del cisne nos recuerda el cuerpo de un cisne Y la constelación del toro se parece mucho a un toro ¡Qué bonito es! Según una antigua leyenda, los nombres de estas constelaciones fueron inventados por los ciervos que vagaban por los montes ¿Cuántas cosas sabes? ¿Cuántas constelaciones crees que existen? Pues no sé Imagínate, ochenta y ocho ¡Tantas! ¡Qué bárbaro! ¡Qué interesante! Como ves, mirando las estrellas te has olvidado de tus preocupaciones Es muy natural ¿Qué importa una pequeña discusión en la Tierra cuando se ve la inmensidad del cielo cuajado de hermosas estrellas? Sí, tienes razón Pero si todos pudieran ver las estrellas, quizá no se pelearían tanto De eso estoy seguro Mañana por la noche va a ocurrir algo que será muy bueno para tus planes ¿Y qué es lo que va a pasar mañana? Oh, nada ¿Y tú crees que eso nos va a ayudar? Si supieras lo que se ve por ese aparato no me preguntarías eso Uno se siente en paz con todo ¿Y esperas que nos tranquilice a todos? Cuando uno ve el cielo y las estrellas se olvida de las peleas en la Tierra Yo no comparto tu optimismo por las estrellas Flip, te lo aseguro, yo me sentía muy triste Y después de mirar por ese tubo me sentí mucho más feliz que nunca ¡Hasta luego, Flip! ¿Eh? ¿Telescopio astronómico? ¿Vosotros también estáis enfadados? Yo... Entonces tenéis que mirar al cielo a través del telescopio astronómico de Alejandro ¿Un telescopio astronómico y eso qué es? Un aparato para ver las estrellas Ir a casa de Alejandro y preguntarle si podéis mirar por él Yo... Él me ha dicho que esta noche va a pasar algo especial ¿Por qué no nos vemos esta noche en la entrada del jardín, eh? Dice que se llama telescopio astronómico ¿Será conveniente que lo veamos? ¿Tú qué crees, Efi? ¡Tontarías! ¡Es para volverse loco! ¡¿Por qué no nos vemos? ¡Fiu! ¡Muy! 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 ¿Dónde vas? ¿Vuelves a tener prisa? ¿Por qué no te sientas un poco y descansas aquí conmigo? Estoy agotada. ¿Y qué es lo que has hecho para estar tan agotada? Desde muy temprano estoy volando como un ángel de la paz para hablar con todos. ¿Y para qué? Porque estoy segura de que dejarán de pelearse en cuanto vean el cielo a través del telescopio. ¿Estás bromeando? Tú, naturalmente, estás en contra del telescopio porque es Alejandro quien lo ha inventado. ¿Pero por qué crees que van a dejar de pelearse solo por mirar a través de ese estrambótico tubo que ha inventado el presumido de Alejandro? ¿Tú prefieres que estén peleándose siempre? Yo no he dicho eso. Pues entonces tenemos que hacer cualquier cosa para evitarlo. Está bien que miren por el telescopio. Eres un pesimista, ¿lo sabías, Willy? ¿Y tú qué eres tú? Tú te pasas la vida defendiendo a ese arrogante y presumido ratoncito. Entonces, ¿por qué no inventas tú alguna cosa como hace Alejandro? Anda, no protestes más y ven conmigo. ¿Qué? ¿Yo? No, muchas gracias. Willy, escúchame bien. ¿Vas a venir conmigo? Eh, está bien. Iré contigo. ¿Qué? Veo que ha hecho mucha propaganda. Han venido todos. Mis queridos amigos, a Maya se le ha ocurrido que si todos miráis al cielo a través de mi telescopio tal vez os olvidéis de las peleas. ¡Sí, sí, es un presumido! Yo pongo el telescopio de mi invención a vuestra disposición de todo corazón. Cuando veáis la grandeza del cielo y sus estrellas, comprenderéis que las peleas terrenales son una solemne tontería. ¿No tengo razón, Maya? ¿Sí? Me sentiría muy feliz si mi humilde invención trajera algo de paz a vuestros espíritus atormentados por las peleas. Así que adelante, queridos amigos. Bien, Puck, empieza tú. No, no, muchas gracias. Yo le cedo el honor a otro. ¿Qué me dices tú, Flip? A mí no me gusta ser el primero en nada. Entonces miraré yo. Pero esto es una cosa para los pequeños. ¡Ah! Esto es muy bonito. Las estrellas están tan cerca que casi las puedo coger con la mano. Yo también quiero verlas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puedejad eso inmediatamente! ¿Creéis que es un juego? Alejandro, tengo que decirte que tus estrellas no me parecen tan grandes. Sí, no estás mirando como es debido. ¡Ah! Bueno, ya me extrañaba a mí. Pero ¡qué tonta soy! ¡Ah! ¡Es estupendo! Esto es otra cosa. ¿Cómo se llaman esas dos estrellas que están tan próximas la una de la otra? Gemelos, dicen que quien mira esa constelación durante algún tiempo se convierte en un ser muy pacífico. ¿Es cierto? Sí. ¿Amiga Martin me permite echar una mirada? ¿O lo que yo veo es la luna? Ahora me parece que la luna es más pequeña y no está tan brillante. Pero qué tonterías dices. Déjame ver. No puedo creer que... ¡Ah! Tienes razón. La luna está desapareciendo. En la parte de abajo ya falta un trozo. ¡Ah! ¿Cómo es posible una cosa así? ¡Ahora falta otro! ¡Ay! ¡Tengo miedo! Yo no soy supersticioso, pero esto me parece un mal presagio. Tú quisiste venir aquí a pesar de que yo te dije que eso de mirar las estrellas no podía traernos nada bueno. Alejandro, espero que tú y tu telescopio no hayáis ofendido a las estrellas y ahora estén enfadadas. ¡Sabe Dios qué aparato del diablo es este! ¡Nosotros no queremos saber nada de tu invento! ¡Somos inocentes! Alejandro, por favor, dinos cuál es el significado de esto. Tú sabes muchas cosas sobre el cielo y las estrellas. ¿Estáis segura de que lo sabes? ¿Por qué la luna ha perdido una parte y va desapareciendo? Pues claro, claro que lo sé. Lo que pasa es que no lo sé exactamente. Sabía que este ratoncito era solo un embaucador. ¡Ay! ¡Ay! Mirad, ya casi no queda nunca. ¡Ay! 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 ¡Se ha quedado todo oscuro y la luna se ha ido! ¡Tengo miedo! Ayer un día con mucho calor, de repente una fuerte tormenta y hoy la luna desaparece. Esto solo tiene un nombre tragedia. ¡Oh, no! ¿Qué pasará si todos tenemos que morir de un momento a otro? ¿Qué? Si morimos sin haber hecho las paces, no podremos ser felices allí donde vayamos. Flick, acabas de hablar como un sabio. Entonces, ¿cómo es posible que mañana nos ocurra algo terrible? Tenemos que hacer las paces ahora mismo antes de que se acabe el mundo. Sí, yo también creo que eso es lo mejor. Así que olvidemos todo y seamos amigos, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Seamos amigos, sí. Aunque el mundo se hunda, hemos conseguido algo maravilloso, ser amigos de nuevo. Y para que todos recordemos este maravilloso momento, voy a interpretar algo. Está bien, lo dejaré. No quiero que por mi culpa se eche a perder la calma. Uy, qué momentos tan horribles hemos pasado las últimas 24 horas. ¿Verdad, querido? Menos mal que nosotros nos queremos tanto. Bueno, no perdamos las esperanzas. Puede que no nos ocurra nada de lo que estamos pensando. No, presiento que nuestro final se acerca. ¿Y dónde está mi querida Frida? Si por lo menos pudiera estar junto a ella, yo quiero estar a su lado. Con la ilusión que me hacía que volviéramos a ser todos buenos amigos y tal vez tengamos que morir. Si llego a saber que esta noche era la última, me hubiese comido toda la miel que tengo en casa. Creo que es esto. La luna está volviendo. Sí, está volviendo. ¡Viva! La luna, mi querida luna. La luna vuelve a estar entre nosotros y no nos hemos muerto. Una vez más hemos tenido suerte. Sí, qué feliz soy. Pero estás sudando mucho, querido Kudu. Sois una pareja estupenda. ¿Quieres saber algo, Flip? Yo he olvidado por completo que estuvimos peleados. Sí. Todos en la pradera somos amigos otra vez. ¡Qué bien! ¿Qué libro es ese? Debe ser muy interesante. Dice todo cuanto debe saberse sobre la luna y las estrellas. ¿Sabes lo que creo? Que tú sabes exactamente por qué la luna desapareció esta noche. ¿Me equivoco? Lo supe hace un par de días. Es un fenómeno que ocurre de vez en cuando y que se llama eclipse. Y se produce cuando la luna llena entra en la sombra que proyecta la Tierra. La sombra deja a la luna a oscuras y por eso parece que no hay luna. Pero la luna sigue estando en el cielo. Solo que uno no la puede ver, ¿me entiendes? No, pero no importa. Yo sabía por este libro que eso iba a ocurrir y sabía exactamente cuándo. Lo sabía si dejaste que nos asustáramos. Eres muy malo. Sé que tus intenciones eran buenas y has conseguido que todos seamos amigos. Eres muy inteligente. Uy, qué bonitas se ven las nubes. Las nubes arrastradas por el viento igual que las blancas margaritas. No, no, creo que no son margaritas, ¿verdad? Otra historia y esta más bien sofocante. Porque una nueva ola de calor asola la pradera, amiguitos. Y por si esto fuera poco, aparece una familia de cigarras que arman un jaleo de espanto, no paren de bailar y cantar. Y Flip y Alejandro... Ah, pero esto será mejor que lo veáis, amiguitos.